Hola, bienvenidos a Autosuficiencia, a mi canal y el de todos vosotros. Como podéis ver, me encuentro en un lugar privilegiado. Dentro de la península ibérica, lugar de zona mediterránea, de sierra mediterránea, en concreto en la Sierra de las Nieves, Yunquera, y ahora contamos con este maravilloso espectáculo vegetal y natural que son los pinsapares. Los pinsapares son lugares constituidos por este maravilloso árbol de la familia de las pináceas, tipo abeto, tipo conífera, un árbol importantísimo y a la vez majestuoso, bellísimo, importantísimo, dentro de la fauna de toda la península. Podemos encontrar en estos lugares montañosos, grande masa forestal verdosa, hogar de multitud de animales, de millares de aves que nos deleitan con su canto. Son zonas protegidas, lugares protegidos para todos estos animales, para todo este tipo de vegetación. Son espacios protegidos. Desde aquí, desde el canal, quiero hacer hincapié en la lucha pacífica y amorosa para la protección de este tipo de parajes, cada vez más arrinconados por el consumismo devorador de las ciudades que consume y quema más masa verde, más masa forestal, los pulmones de nuestra tierra, de nuestro país, de Andalucía. Con ello, también protegemos a sus especies y nos protegemos al ser humano, a nosotros mismos, con coherencia, con sentido común. Esto es un paraíso donde no solo animales de todos tipos, sino también plantas medicinales, plantas silvestres, setas, hongos de todo tipo, podemos hallar aquí, en estas zonas más húmedas y los seres elementales que dan ánima a todo esto tan bello para los humanos. Como decía Joaquín Araujo, percibir estos paisajes le da sentido a nuestro sentido. En este caso, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el del gusto. Así que con este pequeño vídeo os quiero mandar un saludo y os un plazo para el siguiente. Muchísimas gracias y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!